Fue el reino Mira, mira, mira Si, hay un tio ¿Te ayudo? Bueno esta guay Esta es una bala Buena Que malo era Era, era, muy malo eh Ahora mismo estoy grabando Si quieres decir hola Hola Vale, me ha echa el botiquín Ok, let's go Botiquín Vale, nivel 41 El que? El pollo Ah, bueno, eso donde esta Se habra ido No, yo lo escucho eh Aquí tienes un Meneas quebra Eh, 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 eh Aquí esta el pollo No te escribo, tío No te escribo, tío Aquí hay people eh Si? Yo cojo la corona esta y voy para allá eh Vale, me dispara Ostia Mira, aquí hay Ah, que casi falta Hasta luego Acabo de robarle una corona a un tío que estaba, se estaba curando, tío Eh, amigo Tim Hasta luego Vale, me conseguí lograr el coco Pero no tengo más eh No? Bueno, yo tengo pocos eh Te vas un tío, te vas un tío, te vas un tío, te vas un tío ahí, ahí Ah No puedo, tío, estoy super tocado ¡Corre! Que llego super lejos, dude Go, 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 corre Yo, que no salto ahora Vamos Vamos gallinita No, corre Corre hijo Run, ok Solo he perdido 5 de vida Ok, let's go A ver, cuánto me queda para el desafío Vale, voy para tu tarjeta, vale Llevo 2, tío Voy para allá Quiero de 2 en 2 Bueno, yo creo que llego ¿Tú tenías botiquín o algo? No sé, tío No Vale, llego, llego de sobra Otro, es que me quedan 7 personas O sea, 8, perdón A ver, ¿dónde hay para revivirte? Eh E los Johnson's Uy, vaya Vale, aquí tengo un botiquín Ok Nada, se ha muerto el pollo Vale, uno muerto Tío malísimo, la verdad Nooo, amigo, casi se lo robo Vale Vale, 24 Eche aquí al borde Ah, muerto por zona Quité de 5 en 5, tío Vale, que te quito, ahí Uff A ver como para no morirme Ya ves Vale, 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 vale Me he hecho... Toma, toma, toma Echate tú la poticorda Vale, aquí hay loot, eh Vamos a intentar robar ahora el loot Cuando esta gente se vaya No, hay tipos ahí, hay tipos ahí Ya, ya, pero vamos Ahora cuando se vaya Que no, es que no está en zona Por eso digo Mira, ¿sabes qué? Que voy a venir para acá Súper disimuladamente, vale Y como me camuflo... Uno sale Como me camuflo yo por aquí No me han visto, tío Uy, no me han visto, tío Uy, aquí hay un lootazo Vente, 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 vente Adri, Adri, que aquí hay un lootazo, eh Pídate las coronas, pídate la corona Ha desaparecido, no me jodas A, F Ah, ahí va Que desaparece con un cierto tiempo Hostia, tío, que llevo todo el loot legendario, bro Uy, un toque, un toque, un toque Que se caiga, que se caiga Nada, la han matado, tío Sí, la han matado Míralo, ahí va Cuidado Es un tío, es un tío, el otro se ha muerto 34, guay Guay Vamos Qué buena Qué buena GG's Qué buena, tío Cuántas kills? Cuatro nada más Bueno, no está mal Ok, ok, let's go Ok, ok, let's go Í Pregue No, no, no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video